Gracias Continuamos con la Profundización del poema La vida del señor Bergerlinger Interpretado por Gloria Dávila Dice La vida Te envía Personas Conflictivas Para que Te sanes Para que te cures Para que dejes de mirar hacia afuera Y empieces a reflejar lo que eres Por dentro La ley del espejo Me envían a alguien No me cae bien esa persona Gloria revisa lo que te molesta Me molesta Que me digan no Muy bien ¿Quién te decía no? A mi papá y mi mamá Bueno Trabájalo ¿Qué más? Ah, yo muchas veces digo que no Lo aprendí tan Pero también Y ahora yo me digo no a mí misma Bueno Ahí está Entonces la vida La vida te envía Personas conflictivas Para que te sanes Para que dejes de mirar hacia afuera Y empieces a reflejar Y a mirarte hacia adentro Y entonces salga de esa belleza Que está en ti Muchas gracias Gracias